Hola familia, decir muchas groserías, mentir constantemente y el color de tus ojos podrían ser pruebas de que eres muy inteligente. Es por eso que tu Cosmopolis te presenta Cosas que demuestran que eres más inteligente de lo que piensas. Problemas para dormir. Si tienes insomnio o simplemente te cuesta dormir en las noches, podría demostrar que eres más inteligente que el promedio. Y es que según estudios, si tu mente se la pasa trabajando todo el tiempo, esto va de la mano con un mayor IQ. El IQ es la forma de medir tu coeficiente intelectual. Además, científicos han demostrado que la necesidad de dormir disminuye a medida que aumenta la inteligencia. Fidelidad en los hombres. Un estudio demostró que los hombres con un IQ más alto, es decir, más inteligentes, tienen menos parejas sexuales que el promedio. Es decir, tienen pocas parejas toda su vida, sus relaciones son más duraderas y no son infieles. Esto podría ser por dos razones. La primera, por el estilo de vida de los hombres más inteligentes, su apariencia o su comportamiento. La segunda razón es que los genios no se dejan llevar por su instinto sexual y hacen lo que creen más sano emocionalmente. Es decir, estar con una sola pareja. Decir muchas groserías. En un estudio se demostró que las personas que maldicen fácilmente y se comunican con mayor número de palabras, es decir, tienen un lenguaje más amplio, son más inteligentes. Este estudio rechaza la supuesta teoría que dice que utilizar groserías en una plática muestra falta de vocabulario e inteligencia. Importante, esto no significa que decir groserías te hace más inteligente. Lo que propone es que tal vez si las dices, demuestra que sí lo eres. Decisiones atrevidas. Unos científicos finlandeses demostraron que existe una relación entre el comportamiento atrevido o intrépido y una mejor habilidad para la toma de decisiones y ser inteligente. Y es que los resultados mostraban que las personas que durante ciertas pruebas tomaban decisiones arriesgadas en un menor tiempo eran más inteligentes. Aunque el estudio reveló que solo tomar decisiones por impulso y siempre arriesgadas puede ser también un signo de completa estupidez. Confiar ciegamente en los demás. Una investigación de la Universidad de Oxford demostró que existe una relación entre la inteligencia y el confiar en los demás. Y es que según los resultados, las personas más inteligentes tienen la habilidad para juzgar mejor el carácter de los demás, por lo que tiene a su vez una gran capacidad de formar vínculos más sinceros y fuertes. La explicación a esto podría ser biológica y evolutiva, ya que aquellos que confían en otros seres humanos con facilidad pueden formar una red de apoyo para así ayudarse todos a sobrevivir. Decir muchas mentiras. Extrañamente, ciertos estudios demostraron que las mentiras necesitan que el cerebro razone más eficientemente, lo que significa que el área de memoria del cerebro esté más desarrollada en los mentirosos que en las personas sinceras. Ansiedad e inseguridad con los demás. Los más inteligentes en general, según investigaciones, tienen bajas capacidades sociales para socializar con los demás. El porqué de esto podría ser que a los más inteligentes les cuesta hacer relaciones con personas limitadas mentalmente. Además, los más inteligentes se aburren al convivir con personas menos inteligentes. Tomar alcohol y drogas. Se ha demostrado que las drogas y el alcohol destruyen nuestro cerebro, pero un estudio de hace ya varios años logró relacionar que cuando los niños son muy inteligentes, ya de adultos, consumían drogas y altos niveles de alcohol. Importante, esto no quiere decir que las drogas o el alcohol te harán más inteligente, solo quiere decir que los adictos tienden a tener un coeficiente intelectual más alto que el promedio. Esto podría ser porque la presión de ser más inteligentes es tan fuerte que necesitan calmar su cerebro de alguna manera. Según el color de tus ojos, podría ser tu tipo de inteligencia. Un estudio propuso que las personas con ojos claros suelen ser más hábiles durante el aprendizaje y resuelven los problemas de manera más imaginativa, mientras que las personas de ojos oscuros son mejores en actividades físicas y deportivas. Tocar un instrumento. Se ha demostrado que las niñas y los niños que aprenden a tocar un instrumento antes de los 7 años tienen un mayor desarrollo cerebral, el cual se ve reflejado en su vida adulta. Y es que en general, el área del cerebro que procesa la información está más desarrollada en un músico que en cualquier persona promedio. Padres inteligentes. Si tus padres son muy inteligentes, tal vez tú heredaste su inteligencia. Y es que según los especialistas, del 20 al 40% de la inteligencia que tú tienes fue heredada de tus padres. Ser zurdo. En la antigüedad, ser zurdo era mal visto. Por eso cuando un niño nacía con esta característica, era obligado a convertirse en diestro. Pero según estudios, se ha demostrado que en la historia del mundo, hay más genios que sean zurdos. Esto en el ámbito musical o matemático. Por lo que es más probable que si eres zurdo, eres más inteligente que el promedio. Ahora sí familia, dinos, ¿qué características tienes de esta lista? Y es que tal vez, eres más inteligente de lo que crees. Bueno, si nos quieres apoyar familia, y quieres ver más videos como este, suscríbete ya a tu cosmópolis. Eso nos ayudaría muchísimo. Sí, suscríbete ya. Además, te recomendamos nuestro canal de Tops inteligentes, llamado Topsix. Te encantará. Por el momento es todo, familia. Saludos inteligentes y muchas bendiciones. Hola, familia. Dedicamos este video a... Cristian Guerrero, Daniel Rosso, DaiBlog, Michelle Vega, Daniel Acano Grisales, Andrés Gómez, Videoclubs HDRBZ, Dan Evil, Sago1709 y en especial a... Charik Pérez. Por ser la primera persona en comentar nuestro video anterior llamado... Cosas reales tan increíbles que parecen mentira. Ya que sin ustedes, tu cosmópolis no existiría. Yo soy Marco Antonio Cortés y esto, esto es tu cosmópolis. Nos vemos en el siguiente video. Bueno, si no es que antes, se acabe el mundo. Pero a tu familia, un saludo muy especial a Chicas Cosmo. Suscríbanse ya Chicas Cosmo, está padrísimo. Les encantará Chicas Cosmo. Genial. ¡Los quiero! ¡Bye!